Bueno, pues nada, yo voy a ser muy breve. De hecho, pensaba ser más breve, pero lo que he podido asimilar de los últimos 25 minutos, de la última contribución y todo, pues bueno, me ha hecho también hacer una reflexión. Y bueno, simplemente desde el punto de vista del cierre, pues nada, agradeceros a todos los participantes, tanto de forma presencial como los que estáis en modo remoto. Entiendo que se está también transmitiendo en streaming, como suele ser tradicional. Creo que es una buena oportunidad para poner en común actividades en que se están realizando en el entorno del uso de la red, de RediMadrid. Y bueno, pues simplemente trasladaros mi reflexión en el sentido de la complejidad para entender lo que estáis haciendo muchas veces para la gente que está lejana a lo que hacéis. No os lo digo porque bueno, yo estoy ahora mismo en representación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, pero no estoy muy lejos de vosotros. De hecho, por afición también me encuentro bastante próximo al entorno, pero aún así veo que no soy capaz, no soy capaz de llegar. Entonces, yo creo que es importante que hagáis un esfuerzo para que esto que estáis utilizando, no ya lo que estáis haciendo, sino el medio que estáis utilizando, lo que es la red, que tiene un coste que tiene que soportar el sector público como tal, creo que es fundamental que seáis capaces de hacer llegar su necesidad, la sensibilidad de lo que estáis haciendo, no solo ya como el producto final, lo que es la actividad, sino también la necesidad de mantener la red. Porque esto cuesta mucho de entender por la gente que está alejada a lo que estáis haciendo. Desde ese punto de vista, simplemente por trasladaros eso, que cualquier tipo de iniciativa que tengáis, cualquier cosa que se os ocurra para ponerlo en conocimiento de la sociedad, yo creo que será bienvenida, tanto por parte de la comunidad, de los medios, como por los gestores de la red, y creo que es fundamental, creo que es fundamental porque cualquier desembolso económico, en cualquier momento, es cuestionable. Y si no se tiene claro el destino de ese desembolso, pues bueno, cuesta mucho defender este tipo de actuaciones. Vale, por mi parte nada, simplemente pues eso, una vez más agradecer la participación, estoy seguro de que ha sido de total éxito, he visto aquí lo que es, pues bueno, un poco la inquietud que ha generado la última ponencia, y bueno, yo desde luego no he podido participar, porque bueno, me encuentro como muy lejos, pero como docente que también soy, también veo ese interés y veo pues esa velocidad, incluso abrumadora, de cómo va cambiando el sistema y hacia dónde vamos. Y desde los que estamos acostumbrados a una docencia más presencial, pues nos cuesta muchas veces, no ya el asimilar los cambios, sino el hacernos idea de lo que nos puede venir mañana. O sea que bueno, tratar de daros esa reflexión. Por mi parte, nada más. Nada, daros a todos las gracias por estar aquí con nosotros, espero que la OPM haya cumplido, habéis estado a gusto aquí. Coadonga tiene que saber que la OPM presume de todo, quiero decir, va en nuestro ADN, ya lo sabe como alumno de la OPM, que aquí presumimos todo hasta de lo que no es verdad, pero para eso somos de la OPM, ¿no? No hay problema en eso, o sea, ya nos inventaremos algo de lo que presumir, eso es así, ¿no? Y en cuanto a la Red y el Red y Madrid, pues desearle la mejor salud. Yo creo que de las actuaciones relacionadas con las redes académicas, tanto Red y Madrid como Red y Madrid, como el resto de las redes autonómicas, yo creo que este país puede presumir y mucho, porque da mucho a los investigadores, da mucho a la comunidad académica y científica, y además lo hace de forma completamente transparente, es decir, es que casi ni se nota. De hecho, como comentaba el rector, eso no se nota cuando algo no funciona, pero es que como además esto es tan infrecuente, al menos de que la red no funcione, luego una máquina no funciona, pero que la red no funcione es tan infrecuente, pues que casi ni se nota, ¿no? Y eso permite cosas que se han visto hoy aquí, de las que, bueno, pues todas las actuaciones en la red, pues se siente calladamente orgulloso, cuando se hace una gran investigación, como el tema que nos han contado del ADN, de las moléculas, todo esto, y otras muchas, saldrán muy buenos artículos, esto se hace gracias a que la red permite hacer una serie de consultas, se mejora la investigación, pero es evidente, ni tampoco se espera, que en los agradecimientos del artículo se diga, y gracias a que tengo la red, he podido hacer esto, ¿no? Cuando se hace un MOOC fabuloso con todos estos estudiantes que tiene la UNED, que puede tener la opinión, que pueden tener todas las universidades que están aquí representadas, pues el alumno en el currículum va a poner el MOOC, pero no va a decir, y lo hice gracias a que la red funcionaba y me daba este servicio, ¿no? O cuando estáis aquí utilizando Edurohan o vais a cualquier universidad, pues no se es muy consciente, pero se da las gracias por ellos, ¿no? Cuando, y espero que sea así, todas estas tecnologías relacionadas con la internet en el futuro y FIWARE sean algo más común, es más, no solo más común para su uso, sino que, como bien se ha comentado, hay una serie de empresas en España ganando dinero con ellas y dando empleos y consiguiendo que España sea más el foco en una serie de cosas, pues no nos acordaremos que todo esto fue posible gracias a la red que teníamos, porque los experimentos se están haciendo gracias a la red, ¿no? Y como también decía el otro día en el aniversario del 25 de diciembre de CIRIS, estoy seguro que cuando suban a recibir el premio Nobel de Física, un día de estos, por el bosón de Hick, no creo que den las gracias a todas las estructuras de ciencia, que al CIR, bueno, al CIR igual sí, pero no a todas las facilidades que ha habido para que esto se pueda hacer y, sin embargo, han sido claves en todo ello, ¿no? Ni se valora que, bueno, pues no sé en qué porcentaje, pero no es desdeñable que España esté en las mejores posiciones de los indicadores científicos en cuanto a publicaciones, que Madrid también esté muy alta, una buena parte de ello, no sé cuantificarlo, pero una parte de ello viene porque tenemos una muy buena red, tanto en Madrid como en España, dando todos estos servicios, ¿no? Así que, bueno, pues nada, no pasa nada. Lo digo porque muchos de los que están aquí son justo los responsables de estas cosas, que son los menos entendidos de sus instituciones, porque parece que es que todo esto funciona solo y funciona con mucho esfuerzo, porque un esfuerzo muy bien hecho porque las cosas funcionan muy bien. Así que a seguir trabajando en esta línea, a seguir siendo transparentes, es decir, a que se siga sin ver, que es lo que se está haciendo, pero permitiendo a los investigadores y a la comunidad académica funcionar. Y nos vemos en la novena, ¿no? Gracias. A mí solamente me queda agradecer también a todo el mundo, a los ponentes, a los técnicos, a los diferentes... Bueno, en primer lugar, a la UPM por la organización, que yo creo que ha sido magnífica y muy sencilla, además. Entonces, no solamente a Juanjo y al rector, sino también a los técnicos de la UPM y a los técnicos de Radio Madrid que han trabajado juntos para que todo esto funcione, toda la parte del streaming y tal, que tiene su complicación. Así que muchas gracias. Es también de agradecer, quiero hacerlo bien patente, el apoyo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que financia la red en su parte muy, muy importante y en general por todo su apoyo a la investigación, que a lo mejor solamente notamos cuando nos llega una... Pues eso, la fecha límite de los programas de tecnología que hablamos todos con ella y tal, pero que evidentemente está ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias también, bueno, y a Juan Ángel en particular, personalmente, por haber tenido la gentileza de venir a la clausura. Y nada más, a los asistentes, tantos presentes como remotos, y a los ponentes, creo que las charlas han sido muy interesantes, las pondremos en, aparte de haberlas retransmitido, pondremos los vídeos en la web, como siempre, y ya hemos firmado todos los papeles y tal, y pondremos también las transparencias, porque os agradecemos que si no se las habéis dejado a Robert o a Carlos, que se las paséis por e-mail o lo que sea, las transparencias para que las podamos poner, porque eso, en parte, ayuda a que se vea que cosas como proyectos como FIWARE, cosas como los MOOC, como proyectos como la Casa de Francia, como los trabajos estos de biología y muchísimos otros que no, pero al fin y al cabo esos están ahí encima de la mesa y que son muy, muy importantes, pues que tengan esa difusión, que es tan importante y que luego nosotros por dentro intentamos hacer con un cierto trabajo. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene otra vez. Muy bien, chao. Gracias. 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 Gracias.